Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, os voy a explicar mi experiencia cuando empecé a darle los potitos a mi pequeño, mi enano y la verdad es que... al principio parecía que iba a ser más razonable porque empezaba a meter la cuchara bueno, manchaba por aquí, se me echaba un poquito el pecho con un babero pero ya conforme fue ganando, vamos a decir, conciencia de su... de sus manos, de... ya cuando se fue espabilando, ya el manchase era ya... o sea, odisea, una odisea total, una odisea total y claro, potitos por todos lados, potitos sobre todo en el babero que lo clásico es ponerte un babero normal de toda la vida, que caiga el potito y limpiarlo pero esos baberos suelen ser muy pequeños y encima, al ser como ropa, porque en realidad es una ropa, es una prenda una vez que ya se ha llenado, tienes que estar... son inservibles, prácticamente, porque los lavas y siguen las manchas no los puedes llevar a la calle ni para vestir y encontré la solución ideal en Twi Shake estos tipos de baberos estos baberos no son de tela de toda la vida son de silic... no sé si es plástico, yo creo que es silicona no sé si es plástico, lo bueno que tiene estos son más grandes de lo normal tenemos aquí un depósito donde va la comida y no va para la ropa podemos incluso poner distintas servilletas y todo, y lo mejor es súper fácil de lavar esto simplemente le echa agua y ya está así de sencillo y así de fácil por muchas... y si vemos que necesitamos más bajamos un de estos y se queda nuevo este babero lo llevo usando tres meses, fíjalo parece que está nuevo, nuevo totalmente lo único que no me ha gustado de este babero es el cierre el cierre que es así pero este relieve, si no tenemos cuidado le podemos hacer daño al pequeñín en el cuello no me gusta esto, tenían que darle un par de vueltas pero vamos, que si no cogeis de Twitch Shake el de cualquier marca, cualquier lo que sea pero más o menos que sea esta misma filosofía que os va a venir mejor además, babero antes cuando tenía 30 centros de basura y con 1, 1, 2, 3 ya lo tienes para siempre y no hay ningún problema fijaros que útil y que sencillo recomiendo esto, los Brain Twitch Shake porque a mi Twitch Shake no me paga pero si una cosa viene bien hay que enseñarla en Youtube y si no, de otra marca bueno, espero que os haya gustado este vídeo este tutorial si es así, pulgarse arriba y suscríbete al canal